¿Fue accidente esto? ¿A dónde fue accidente? ¿Y por qué no lo llevan al médico? ¿Pasamos por aquí? ¿Pasó lleno? 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 ¿Pero y por qué no lo llevan? Ah, es que está lejos, está lejos para todo. ¿Pasó lleno? ¿Pasó lleno? ¿Pasó lleno? ¿Pasó lleno? ¿Pero dos ambulanches que venían para acá? ¿Pasó lleno? ¿Pasó lleno? ¿Y cómo fue accidente? ¿Pasó lleno? ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero se llevaron a nosotros? ¿Pero el chocó fue el chocó? Sí Se realizó ahí Se realizó ahí Se realizó? Se realizó ¡Ay mi madre! Pero hay que llevarlos, hay que llevarlos al médico ¿Tú estás llamando al 9-11? ¿Con quién venían? ¿Con quién venían? Hay uno ahí, uno está retirado así en la calle Entonces... Está como partido de brazo, ¿no es? Sí ¿De acuerdo? ¿Se llamaron ya? ¿Se llamaron? ¿Y no lo puedes agarrar? Porque el 9-11 se te metió preso Claro, no hay que saber ¿Por qué no lo sabe? Vallejina Sí señor Vallejina ¿O fue en Vallejina? Es la calle comunita Verón Vallejina Frente a la escuela Frente a la escuela, dile Es la calle Verón ¿Y el motor? Frente a la escuela Vallejina ¿Un accidente en la escuela Vallejina? Frente a la escuela Vallejina Entonces mira ahora la ley que hay el 911 no permite que tu pares un herido porque si tiene una cotilla rota o algo tú lo terminas de matar así si no es una persona tirada aquí y hay un herido y un herido y esto también mira cuál es el nombre de él como si la verdad donde están haciendo todo de aquí donde viven en igüen cuántos vehículos chocaron el motor ahora estamos aquí pero el tiene fractura no ¿Por qué delviso de aquí, de la policía contada? Sí, delviso. Aquí vemos los cruces de Vallejina. Estas ambulancias que pasaron son privadas. Digamos. Y nos encontramos, los cruces de Vallejina, en un accidentado. Sí, pero son su inconsciencia. Tenían que parar así y darles los primeros auxilios. Son los famosos cruces de Vallejina. Son los famosos crucesensemble. ¿Está bien? ¿Ese brazo tiene fractura, ese brazo? Mira, 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 mira. Ah, sí, tiene un golpe. Sí, tiene fractura, tiene fractura. Bueno, ya ustedes saben, no lo muevan, el 9-8. Sí, hermano, sí. Pero mira, ni agua, ni lo muevan, déjelo tranquilo. Y él tampoco, que no se mueva mucho, que se mantenga ahí. Sí, hermano. Nosotros no lo llevamos porque no está motorizado. Ya tú sabes, está enviado.